¿Qué es la tecnología de la sociedad? Es una tecnología que lo que pretende, si consigue implantar su uso y hacerlo extensivo, estamos en ello y ya lo estamos consiguiendo, al resto de países del mundo, sobre todo a las áreas más deprimidas, tercer mundo, puede ayudar a paliar el hambre, a contribuir a disminuir el efecto del cambio climático porque se basa en convertir el CO2 que hemos tirado a la atmósfera en una serie de alimentos, proteínas, hidratos de carbono y grasas no saturadas que se pueden utilizar como fuente de nutrición. Súper cómodo, son todo el personal de la organización súper amables, la gente que ha venido, los otros galardonados y el resto de invitados muy cordiales, la verdad es que es un ambiente estupendo.